Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Mientras el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, anda paseando cínicamente como si nada pasara después de revelar él mismo el propio pacto que hizo con el PRI en Coahuila, voces al interior del Partido Acción Nacional están pidiendo su renuncia, están pidiendo su cabeza. Dicen que es insostenible que un líder de estas características, o pseudolíder más bien, esté frente al Partido Acción Nacional. Una de esas voces críticas es el exgobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. Veamos cómo lo trata también de P. Ya saben ustedes la palabra. Bueno, eso sí, ayer vi de cerca al líder de mi partido, Marco Cortés, y qué bueno que no nos cruzamos porque sí le hubiera dicho al estilo Xochitl. Dice que lo vio de cerca a Marco Cortés en este evento de cierre de campaña de Xochitl Galvez y dice qué bueno que no nos cruzamos porque le hubiera dicho al estilo Xochitl lo siguiente. Imagínense, Pancho Domínguez dice para qué quería las notarías, para algunos amigos o las iba a vender. ¿Qué iba a hacer con esas seis notarías? Además, remató diciendo que lo mejor que le podía pasar al PAN en el 2024 es que gane Xochitl, que obviamente eso se ve complicado, y que Marco Cortés se vaya de la dirigencia del partido. Veamos. Y es que también el analista político Jesús Silva Gerso hace una crítica ante estos acuerdos revelados por Marco Cortés y también está diciendo que lo mejor que le puede pasar a Acción Nacional es que renuncie Marco Cortés. Sino que creo que esto debe reexaminar cuáles son los liderazgos de la alianza opositora. Yo creo que Marco Cortés debería considerar la renuncia a su cargo porque creo que lo que hemos visto habla de una ausencia de claridad en lo elemental, qué es lo negociable y qué es lo no negociable en una alianza política. Yo creo que le hace un enorme daño a la coalición opositora. Y también resulta muy dañina la expresión simplemente de una inconformidad que no tiene consecuencias dentro de la alianza. Esta es una decisión que creo que muestra también la debilidad de la candidata opositora, pues que no es capaz de imponer una cierta conducta ética, una mínima conducta ética a los partidos que la están respaldando. Dice Jesús Silva Gerso, también esto muestra una debilidad de la candidata, se refiere a Xochitl Galvez, que no está poniendo en orden a los partidos que la acompañan, porque al publicar este documento se exhiben como un equipo de personas que están buscando intereses personales, intereses particulares. Por eso están pidiendo la renuncia de Marco Cortés. Por último, trascendió que en Coahuila, pues el Comité Estatal del PAN en Coahuila, o su comisión que ahí está, pues también pide la renuncia de Marco Cortés. Miren, aquí la nota, exigen panistas de Coahuila renuncia de Marco Cortés. Buscarán alternativas para participar en la elección. Y dice lo siguiente, el Consejo Estatal del PAN en Coahuila exigió la renuncia de su líder nacional Marco Cortés y se declaró en sesión permanente para revisar las alternativas de participación en el proceso electoral local en el que se renovarán las 38 alcaldías. Algo que trasciende de esta nota es lo siguiente, es que los consejeros del PAN ahí en Coahuila no estaban enterados de estos acuerdos que Marco Cortés tenía con Manolo Jiménez y con Alito Moreno. Vemos aquí en la nota. Los consejeros señalaron que la decisión fue unilateral y la presidencia estatal se deslindó de dicho acuerdo, al asegurar que no conocía la existencia de éste. Todo ello ante la presencia de Agustín Rodríguez y Raimundo Bolaños, representante del Comité Ejecutivo Nacional. Esto está ocurriendo, Marco Cortés sigue frente al Partido Acción Nacional, está en los reflectores, trata de minimizar estos acuerdos diciendo que es algo normal, que esto se da en cualquier parte del mundo, incluso Xochitl lo dijo, sin embargo es grave y tal es así que al interior ya existen voces. Por último les voy a mostrar un video que está circulando en redes sociales, que al parecer lo hicieron jóvenes de Acción Nacional, donde están pidiendo también la renuncia de Marco Cortés. En Acción Nacional somos un partido con honor y tradición. Hemos estado en los momentos más importantes de la historia de México. Siempre hemos trabajado con honor y dignidad por México. Por esto es que reiteramos nuestra inconformidad con las acciones indignas de Marco Cortés, actual dirigente nacional del partido. Le exigimos que deje el cargo que ha ostentado hasta hoy, en congruencia con los principios establecidos por don Manuel Gómez Morí. Nosotros sí estamos planeando la vida de México, porque tenemos que... Exigimos la renuncia de Marco Cortés, quien ha demostrado con sus acciones que solamente ve su propio beneficio y no de nuestro partido. Y mucho menos el de México. ¡Adelante, donación nacional! ¡Y viva el PAN! Jóvenes en Acción Como vemos en este video hecho por Jóvenes en Acción, así está publicado, no se ve bien el origen de donde sale este video. Al parecer son jóvenes panistas que también están pidiendo la renuncia de Marco Cortés. Esto cada día va escalando a otro nivel y pues ante la inconformidad de esas voces es probable que Marco Cortés tenga que dejar la dirigencia, porque también, como dijo Jesús Silva Gersos, le hace mucho daño a la alianza opositora. Esto está ocurriendo en Acción Nacional, pues que no se le ve ni pies ni cabezas en esta coalición, donde no se ven acuerdos, cada quien anda por su lado. También trascendió que en el cierre de pre-campaña de Xochitl Galvez, ahí en la Arena México, no estuvo presente o no se vio o no estuvo en reflectores Alito Moreno. Todo indica también que se está escondiendo para no afectar con su imagen a esta alianza. Amigos, amigas, es la información. Esto está ocurriendo en este momento. En este momento veremos cómo se desarrollan las reacciones que tendrá estos videos, esta información que se está dando con respecto a la renuncia de Marco Cortés. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.